Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico, el que te complace en todos los aspectos Conmigo vivirás nuevas experiencias, no te preocupéis, te tendré mucha paciencia